Hola, soy Luciana Muselo. Y yo soy Jesús Felipe Jarrín. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Todo es el 4 de marzo. En Guayaquil, en casa Chino Fabiani, se presenta Yato. Y también hay una exposición de arte a cargo de Constantino Endara, Adriana Crespo y Mateo José del Pozo. ¿Quieren fiesta? ¿Quieren farra? Pues les tengo una farra. Ecuadorianxeta número 3. Es una fiesta para recaudar fondos para la peli del mismo nombre. El mismo 4 de marzo, en el Wonder Barquito. Tocan Nicola Cruz, Fidel Eujuri, DJ Mick y DJ Kimbolito. Y este 4 de marzo, pero en el Hilaló. Es el Wawa Rai Mi, un festival de rock para niños y niñas. Hay varios talleres infantiles en medio de la naturaleza. Diego y los Gatos del Callejón, rock para guaguas. Banda Tapir y Ricardo Williams. Y tal vez quisieran entradas para sus hijos, primos, hermanitos. Para participar, comenten aquí abajo la anécdota más rockera que han vivido con sus guaguas. Jazz de Roots cierra el ciclo de su primer disco con un video de Ojos de Arena en vivo. Estarán atentos a la banda porque muy pronto van a sacar el nuevo single de su nuevo disco, que es un featuring con Teano Blas. ZZK Records da luz a la segunda mujer de su sello. Se llama Dat García. El single se llama Camino sobre Piedras y viene acompañado con un videoclip, colaboración entre Buenos Aires y Quito. Y si es que quieren participar por vinilos o discos sold out de ZZK, hay un concurso en el que tienen que remixear el videoclip de Dat García. El link con el material está aquí abajo. ¿Quieren ganar entradas para el Festival Impulsar este 11 de marzo? ¿Quieren? Tenemos seis entradas. El festival trae a bandas de Latinoamérica para poder conectarnos con esas escenas musicales. Para participar tienen que dibujar un mapa de Sudamérica y marquen los puntos de donde vienen las bandas del Festival Impulsar. Suban las redes con el hashtag LONUEVORC y con el hashtag VAMOSAIMPULSAR. ABBA CUC subió este video a Instagram para anunciar su nuevo material POSI. El colectivo de Tulcán North Groove Family anunció el Festival Conexiones para este 15 de abril. Así que estén atentos. Motora de la máquina camaleón ya está sonando en la metro, la metro, ven. Llamen a pedirlo. Y esto fue todo para esta semana. Participen en los concursos porque tenemos dos.